de la carta del apóstol Santiago hermanos míos no murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados miren que el juez ya está a la puerta tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas los cuales hablaron en nombre del señor llamados dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento ustedes han oído hablar de la paciencia de jo y ya ven el final que le dio el señor porque el señor es compasivo y misericordioso pero sobre todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa que el si de ustedes sea así y el no de ustedes sea no para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio el señor es compasivo y misericordioso bendice alma mía al señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvide sus beneficios el señor es compasivo y misericordioso el perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades el rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura el señor es compasivo y misericordioso el señor es compasivo y misericordioso lento a la ira y rico en clemencia no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo el señor es compasivo y misericordioso como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles como diste el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos el señor es compasivo y misericordioso santo evangelio según san marcos en aquel tiempo se fue jesús al territorio de judea y transjordania y de nuevo se le fue acercando la gente él nos estuvo enseñando como era su costumbre se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa él les respondió que les prescribió moisés ellos contestaron moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa jesús les dijo moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes pero desde el principio al crearlos dios los hizo hombre y mujer por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa de modo que ya no son dos sino una sola cosa por eso lo que dios unió que no los separe el hombre y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto jesús les dijo si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio y y y y y y y y